Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Así es la denuncia que está realizando La Chico, donde empresas relacionadas con algunos funcionarios del gobierno se están quedando con todos los procesos de licitación. Me encuentro con el ingeniero Silvio Larios, el gerente de La Chico. ¿Qué es lo que está ocurriendo en cuanto a estas empresas? Es que es un tema de lo que es el Sistema Nacional de Compras. ¿Qué ha estado sucediendo? No se están cumpliendo en su gran mayoría con los principios de transparencia, de eficiencia, competitividad, de igualdad, de oportunidad vinculado a esto, en lo que respecta a los procesos de licitación. Hay un claro, notable abuso de lo que son los procesos de licitación privada. O sea, estamos hablando de una proporción de que todo lo que incluye los procesos dentro de las instituciones, en promedio, de acuerdo a la base de datos que tenemos nosotros en la Cámara de la Construcción, es de que el 15% de todos estos procesos únicamente son licitaciones públicas y el 85% son procesos de licitación privada. Con el abuso de las licitaciones privadas se está desnaturalizando todo lo que son los principios, lo que es la ley de contratación del Estado tal y como es, o sea, de que tiene que ser transparente, que tiene que haber eficiencia en los gastos, todo lo que mencioné anteriormente. Y obviamente, aquí al final, por eso es que estamos obteniendo, digamos, mucha infraestructura de muy mala calidad porque se está contratando con unos criterios totalmente irracionales. Muchas de las instituciones utilizan criterios que en realidad dejan mucho que desear. Empresas apenas que vienen surgiendo se vuelven todavía mucho más, con mayor capacidad técnica y financiera y económica y legal que cualquiera de las empresas que tradicionalmente han estado trabajando. Y esto no quiero decirte que estoy defendiendo o al uno o al otro. Nosotros lo que estamos haciendo como Cámara es señalando que se está siguiendo mal todo lo que son los procedimientos. Miren, lo que es el acto de corrupción, lo que es estas prácticas a mañana, no se ceda cuando se está ejecutando la obra. Inicia cuando se está precalificando, cuando es el génesis de todo. Cuando usted va a seleccionar cuáles son las empresas candidatas a poder participar en los diferentes procesos. Y entonces ahí es donde vienen a trastocar mucho de los criterios y favorecen a determinados grupos de empresas y a otras las dejan de fuera. Entonces nosotros vamos que queremos igualdad de oportunidades para el chiquito, para el mediano y para el grande. Y que de igual manera, de acuerdo a la capacidad de cada quien, así se vayan ejecutando las obras. No es posible que ahorita, digamos, hay un pequeño grupo, un puñado de empresas que están manejando hasta 10, 15 o 20 proyectos al mismo tiempo cuando tenemos una gran mayoría de empresas, y estoy hablándole de 50, 75 empresas que no han tenido oportunidad de lograr un proyecto en un año o más. Y cuando le digo yo de que han participado, bueno, es que ni siquiera los invitan. Porque son procesos de licitación privada. Y lo que están haciendo las instituciones es invitando a grupos selectos privilegiados de instituciones. Y cuando estamos viendo los registros, estamos viendo que prácticamente reinciden en instituciones, las mismas empresas. Entonces, obviamente aquí está sucediendo algo. Esto y yo lo hemos dialogado con varias organizaciones que se encargan de supervisar, de estar atentos a lo que está dándose aquí en temas de transparencia nacional. Y obvio, pues aquí de igual manera nosotros ya lo hemos informado, lo hemos dialogado con varias de las instituciones. Algunos por aquí les entra, por aquí les sale. Y hemos llegado inclusive al abuso de lo que son las contrataciones directas. Pero para eso se creó una ley que en realidad nosotros estamos muy preocupados al respecto porque ahora se están contratando a fundaciones y ONG de manera directa a contratos muy especializados, a contratos que se requieren de mucha capacidad técnica y siguiendo sin ningún criterio. Muchas gracias, ingeniero Silvio Larios, gerente de la Exico, dando esta grave denuncia sobre los proyectos de licitación.